Santa María Santa María, ven, ven con nosotros a caminar Santa María, ven, aunque te digan algunos que nada puedes cambiar Lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven Ven, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven Si por el mundo los hombres sin conocerse van No niegues nunca tu mano al que contigo está